La apicultura cubana en 2021 consiguió el añorado sueño de más de 10.000 toneladas de miel de abejas, misión que llevó un esfuerzo extraordinario de todos los que integran esta rama. En manos del sector cooperativo y campesino está el 68% de la producción nacional. Por la importancia que reviste este rubro exportable, se realizó un encuentro entre productores apícolas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tahuacaleros, junto a representantes de organismos de la Administración Central del Estado. El intercambio forma parte del trabajo desplegado para la implementación de las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria. Varios de los planteamientos de los apicultores se esclarecieron. No a todas las dificultades se le dieron solución, pero sí se proporcionaron prototipos para superar obstáculos. Los participantes coincidieron en laborar más con técnica y ciencia a favor de la eficiencia y calidad. Del mismo modo destacaron las potencialidades con que cuenta el país para diversificar sus producciones apícolas. El colofón de la actividad fue la entrega de reconocimientos a los productores más destacados del país. Eveli Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.